Compartiendo la Noticia Perú Y hoy día en México hubo cambio de mando presidencial y adivinen quién estuvo sentada entre los invitados principales nada más y nada menos que la ex primera dama, la señora Lilia Paredes y así lo ha publicado hoy Franco Pomalaya en la red social X Franco Pomalaya es un ex colaborador de Pedro Castillo y dice, foto de Lilia Paredes en la toma de mando de Claudia Sheinbaum estuvo sentada en la zona de invitados especiales quienes tuvieron la ocasión de saludar a la mandataria mexicana potente mensaje que ella muestra la esposa del señor presidente Pedro Castillo esté presente y no volvarte esto dice Franco Pomalaya que ha sido un ex colaborador de Pedro Castillo y efectivamente ahí en la foto que publica Pomalaya se le ve a la señora Paredes sentada pues como invitada especial de la nueva presidenta de la república invitada de Claudia Sheinbaum y por supuesto Claudia Sheinbaum no invitó a Dina Boluarte pero Lilia Paredes estuvo ahí sentada en un sitio preferencial en el cambio de mando de México ahí está la señora Lilia Paredes esposa y que está pues allá en México cuando Pedro Castillo dio el golpe de estado grande de acuerdo que se derogue esta ley porque efectivamente el tema de la seguridad este no solamente es una necesidad sino que es una demanda nacional y ahí sí nosotros no podemos estar como a espaldas de la ciudadanía y además también considero que efectivamente tenemos que ir pensando no solamente en la derogatoria sino también empezar a pensar en una propuesta legislativa que realmente se levante los años de condena para este tipo de situaciones y ahí también el tema es como cada una de las personas que están justamente no solamente sintiendo este tipo de problema sino también que nosotros estamos dentro del problema porque nosotros tenemos que prácticamente decir qué cosas es lo que nosotros necesitamos para el país y ahí tenemos que ser todos claros ¿Y se lo dijo el señor Williams? ¿Se lo dijo el señor Williams? Mira, yo no he conversado este tema específicamente con el general Williams porque hemos estado en 10 mil cosas hemos estado en una semana de representación y su posición como nos la cuenta públicamente es importante le digo esto para el público conocedor es que la señora Carol Paredes de Avanza País y Avanza País le dijo no a la posibilidad de este jueves en el pleno ver el tema de la derogatoria Mira, yo he estado realmente Jimmy concentrada Usted no dice una cosa y su vocero hace otra No, mira, en este caso específico usted tiene una opinión personal y además también Pero usted está congresista importante que comerse Pero en el caso nuestro también de la bancada nosotros tenemos libertad en nuestras votaciones O sea, si hay que ser Sí, pero ahí nosotros podemos tener ¿Usted se siente representada en ese voto? Mira, yo personalmente siento que esa ley tiene que ser derogada ¿Usted se siente representada en ese voto? En ese voto a nivel de la bancada no, yo voy a ser muy respetuosa Usted, usted No, yo no me siento representada en ese voto pero sí, como te digo voy por la derogatoria Muy bien Así es